Y tengo un drama con este terreno al lado, terrible. ¿Qué pasa? Y está vacío, es un departamento que se lo rompieron para que no lo habiten, unos supuestos dueños, pero me perjudicó a mí, el vecino se me viene toda la humedad para mí, un desastre hecho, denuncia a control urbano, a la sesional sexta, a los supuestos dueños que dicen que son herederos, pero no me dan respuesta. Fíjate lo que es eso, se me cae la pared. Fíjate, ahora tengo, se me cae, es un desastre, es un desastre. Te mostraría dentro de mi casa que tuve que revestir todo por la humedad que me entra. Nos contaba su señora que también han tenido que fumigar ustedes. Sí, sí, cada tanto voy a la municipalidad a que me den para las ratas, a que me den, voy y pago un fumigador, sí, sí, sí. Tengo las boletas, tengo papeles, tengo todo. ¿Hace cuánto tiempo que están con este problema del terreno desocupado? 20 años, por lo menos 20 años, como mínimo, 20 años tranquilamente. Pero tienen complicaciones. Sí, ¿qué te parece? Te mostraría adentro. Ahora no está la construcción, que es un terreno con maleza, con árboles, con plantas viejas. Sí, cualquiera que pasa, porque ya los vecinos mismos, viste, somos tan buenos, que los vecinos mismos tiran la basura ahí, por ahí. No, 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 no.